Los últimos 10 años nos han cambiado totalmente la cabeza. El mundo que creíamos conocer hoy en día es un mundo totalmente distinto, en el que las profesiones aparecen, desaparecen, en el que cada vez tenemos más incertidumbre. Precisamente para hacer frente a estos retos, creemos que el enfoque adecuado es trabajar desde el liderazgo social. Desde aquí lo entendemos como una serie de características que poseen tanto las personas individualmente como las organizaciones de todo tipo y que las diferencia del resto, por una razón fundamental, porque asumen el protagonismo a la hora de hacer frente a estos retos. ¿Cuáles son estas características que definen a personas y organizaciones que ejercen el liderazgo social? La primera de ellas es que ponen precisamente a las personas en el centro, no a las tecnologías, no a los procesos, no a los recursos. Las personas son lo importante. La segunda característica es la proactividad, es la iniciativa, hacer que las cosas sucedan, no nos quedamos esperando a que otros resuelvan la situación, damos un paso hacia adelante y somos protagonistas. La tercera característica es que se basan en enfoques colaborativos, en crear comunidad, en el trabajo en equipo, pues los seres humanos somos animales sociales, el individualismo no tiene lugar en el liderazgo social. La cuarta característica es que abordan los problemas, los retos, desde ópticas innovadoras. No repiten fórmulas del pasado, que ya sabemos a dónde nos llevan, sino que arriesgan, asumen una serie de riesgos a la hora de implementar soluciones o a la hora de implementar procesos de desarrollo personal. Y la quinta y la última, pero quizás la más importante de todas, es que están orientadas a resultados, a generar impacto. Cuando hablamos de liderazgo social es toda una serie de acciones y de formas de comportarse que lo que buscan es conseguir cambios, cambios en las personas y cambios en la sociedad.